Bueno, Eleni Pilar, Mónica nos ha enseñado cómo podemos encender y apagar una lucecita desde la microbit. Una lucecita tanto que está dentro de la microbit, como son los LEDs, estos de aquí, o luces que están fuera de las microbits. ¿Y vosotras qué es lo que nos traeis? Pues después de aprender las nociones básicas de programación, ahora vamos a probar otro tipo de programación. Sí, pero esta vez no vamos a programar la microbit, sino que vamos a controlarla a través de un programa que está ejecutándose en el ordenador y otro programa en la microbit. Ah, qué interesante suena eso. Sí, porque estos programas se conectan a través de una conexión inalámbrica como el bluetooth. ¿A qué os suena, verdad? Claro, este de móvil también lo tenemos y todo. Y lo que vamos a utilizar va a ser un programa que se llama Scratch y que está disponible en la página de Scratch. Estupendo. Pues nada, adelante. Es importante aclarar que esta vez no vamos a transferir los archivos al microbit, sino que directamente se están comunicando a través de bluetooth por el programa que hemos instalado en la microbit y el programa que está en nuestro ordenador. Nos vamos a ir primero a la página de Scratch. Creamos un nuevo proyecto y pulsamos en extensiones abajo a la izquierda. Buscamos la extensión de microbit y ahí nos va a explicar los pasos que necesitamos seguir para acceder a los links de descarga de los programas. Uno es el Scratch link, que se debe instalar en el ordenador, y otro es un archivo .hex, que copiaremos en microbit. Nosotros ya lo tenemos instalado, por lo que vamos a entrar directamente a Scratch y vamos a añadir la extensión de microbit. Una vez estamos conectados a nuestro microbit, podemos comenzar a enviarle las órdenes que queremos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Elena, pues vamos a probar a construir un mando a distancia para pasar diapositivas. Nos vamos a fondo, abajo a la derecha, y elegimos nuestras diapositivas que vamos a añadir desde nuestro ordenador. Después nos dirigimos a la extensión de microbit. Después nos dirigimos a la extensión de microbit. Y añadimos el bloque al presionar botón A. Queremos que la apariencia cambie. Por tanto, nos vamos a apariencia y añadimos el bloque cambiar fondo A, seleccionando la pestaña siguiente fondo. También vamos a añadir una acción que sea que cuando nos pasemos de diapositiva podamos volver. Entonces, añadimos un bloque D al presionar botón B que nos dirija al fondo anterior. Ahora vamos a probar si funciona. Sí, y recordad que no hay que transferir ningún archivo porque el ordenador está mandando mediante su programa las órdenes al programa que hemos instalado en la microbit. ¡Anda, mira! ¡Jo, genial, eh! ¡Genial, eh! ¡Funciona! Ahora vamos a pasar a otra experiencia en la que vamos a poner a prueba la percepción de inclinación de nuestro microbit. Vamos a hacer que el murciélago de Scratch se mueva dependiendo de si está inclinado hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo lo vamos a hacer, Pilar? Pues nos vamos a ir a la extensión de microbit y dentro de la acción inclinar hacia, vamos a seleccionarla y pondremos delante. Queremos que cuando el microbit se incline hacia delante nuestro personaje vaya hacia arriba. Vamos a colocar el bloque al inclinar hacia, dejando seleccionado la pestaña cualquiera. Debajo vamos a poner un condicional que está en el apartado de control. Dentro de este condicional, tras la palabra SI, tenemos un hueco en el que vamos a poner la extensión de microbit inclinado hacia y escogemos la pestaña delante. Ahora nos vamos a movimiento y escogemos el bloque sumar a i y escribimos en la parte blanca el número 10. De este modo, cada vez que el microbit esté inclinado hacia delante, el muñeco se desplazará 10 puntos hacia arriba en el eje i. Lo que haremos es repetir las mismas indicaciones con distintos comandos. Cuando queremos que el microbit vaya hacia atrás, sumaremos en el eje i menos 10. Sin embargo, en el eje x, para que se mueva a la derecha, sumaremos 10, pero si queremos que se mueva a la izquierda, pondremos menos 10. Y finalmente añadiremos el bloque para siempre, para que así se pueda repetir constantemente esta orden que le vamos a dar al microbit. Vamos a ver si funciona. ¡Y a jugar! Nosotras ya lo hemos hecho y os mostramos el resultado final aquí. Ahora lo que toca probar es si estas órdenes que hemos programado funcionan. Como podemos observar, nuestro murciélago está siguiendo las indicaciones cuando inclinamos el microbit. ¡Hemos conseguido nuestro objetivo! ¡Qué genial! Ya ves. Pues nada, Juan, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho. Muchísimo. No solamente es una cosa sencilla y divertida, sino que además es muy útil. Y en la página web de COINTEF, en el apartado de recursos, tenemos muchísimos más materiales que se pueden utilizar en el aula. Muy prácticos, además. Pues nada. ¿Nos quedamos aquí jugando? Claro. Sí, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!